hola hola cómo están somos Inés y Viviana esto es Happy Hobby y hoy en este tutorial te vamos a enseñar a hacer cuatro flores diferentes quédate con nosotros mira el vídeo hasta el final porque tenés un tip de regalo y casi casi al final del vídeo te vamos a mostrar cuál va a ser la próxima flor que te estamos por enseñar esta te gusta manos a la obra con un retazo de lienzo vamos a comenzar a diseñar la flor número uno este lienzo está teñido con café y previamente plastificado o engomado con pegamento escolar el rectángulo mide 20 centímetros de largo por 12 centímetros de alto vamos a desflecar un poco la tela simplemente dos o tres hilitos como para que le dé ese toque rústico te contamos que para esta flor vamos a utilizar un palito o ramita seca y algún hilo de chute o cordón que vos tengas para atar también vamos a utilizar la pistola de silicona caliente lo primero que vas a hacer es un abanico súper fácil mira que simple hacemos así simplemente presionamos vas a colocar el palito ahí mira dejando dos centímetros arriba ves en la parte superior de la tela el palito no va a llegar hasta arriba sino que van a quedar dos centímetros de tela y después recién ahí va a estar tu rama de árbol seca vamos a atar con este hilo en este caso es un hilo rústico que nosotros tenemos es más creo que es uno de los hilitos de arpillera que fuimos guardando viste que siempre te decimos que los guardes ese chute lo vas a guardar para el final ahí te fijas que te quede bien atado para comenzar a armar el centro de la flor mira vas a acomodar este retazo de tela que plegaste en forma de abanico de manera tal que quede bien así producido con la ramita en el centro ves que quedan como dos centímetros de tela y adentro la ramita vas a asegurar esto con un poco de pegamento silicona caliente para que la ramita no se mueva y ya quede nuestra flor armada ahora viene la parte divertida a cortar flequitos no importa si te quedan iguales si te quedan distintos la idea es desmenuzar o desflecar esta parte va a ser el centro de la flor si te fijas ahora estos flequitos están bastante anchos yo después voy a seguir cortándolos porque los quiero bien delgados para poder enroscarlos pero te estoy mostrando más o menos cómo va quedando el paso a paso ahí seguimos con el recorte vamos a acelerar esto para que el vídeo no se tenga muy largo y una vez que tenemos todos estos flequitos bien delgados ya está lista nuestra parte central de la flor con pegamento escolar vas a ser bastante generoso y vas a desparramar todo el pegamento con la yema de tus dedos y una vez que sientas que toda la tela está con pegamento comenzas a enroscar este va a ser el centro de la flor va a quedar bien enroscada y después le vamos a dar un poco de color como te decía al principio del vídeo no te pierdas este vídeo hasta el final porque te damos un tip para que este centro pueda cambiar de color tantas veces como vos quieras mira qué lindo está quedando así enroscado paso a paso enroscando cada uno de los flequitos acá tomate tu tiempo hacelo tranquilo si necesitas un poco más de pegamento agregalo la flor la vamos a armar con los pétalos húmedos no importa que estén pegajosos y que tengan un poco de pegamento escolar que pegamento estamos usando el común que se compra en las librerías mira qué lindo quedó el centro acá viene el primer truco un poco de agua un poco de café sí café el que utilizamos para tomar el que se disuelve de granulado este no vamos a decir marca simplemente una cucharita como para disolver y ahora vamos a humectar estas puntas este es el primer toque de color que le vamos a dar como te contábamos el lienzo lo teñimos con café de tal manera nos va a quedar dentro de la misma gama pero al final del vídeo te vamos a mostrar cómo hacemos para darle un tono rojizo lo vas a dejar un rato mojas estas puntitas que todavía están pegoteadas con el pegamento escolar sacamos el café vas a escurrir no tires esta servilleta porque también después la puedes usar para hacer una flor ya tenemos listo nuestro centro mira qué lindo que queda saco el café voy a dejar esto por acá reposando mientras te cuento cómo vamos a seguir ahora el armado de esta flor guarda la servilleta como te contaba mira qué lindos tonos ahí tenemos los rulos que forman el centro de la flor con el extremo de la tela vamos a hacer los pétalos simplemente los vas a girar hacia arriba y vamos a cerrar ahí armando una especie de embudo vas a poner pegamento ahí uniendo estos dos extremos y si no te quedaron a la misma altura vamos a cortar el excedente fíjate que yo ahora te muestro cómo lo haces es muy fácil un poco de silicona voy a tomar ahí bien del centro para que no me quede abierta ninguna parte mira qué lindo qué lindo pimpollo ya se está formando esta flor es preciosa corto el excedente y ahora cuando la de vuelta te voy a mostrar que ya tengo armada mi primera flor como te contábamos con un mismo procedimiento vas a ver que puedes hacer cuatro flores diferentes esta quedó preciosa aunque aún todavía no está terminada sí como siempre te decimos parece que está lista pero no mira acá abajo falta una terminación y ahora te mostramos cómo la puedes hacer simplemente haciendo un poco de presión ahí con la yema de tus dedos y atrás das una vuelta con el hilo o el violín me preguntaban otra vez a qué le llamábamos violín al hilo de algodón ese que se utiliza en las roticerías para envolver los paquetes puedes utilizar cualquier tipo de hilo acá nosotros estamos usando hilo de chute porque como se ve queremos que sea del mismo tono que la flor vas a hacer un nudo con todas tus fuerzas para que no se desate y además de haber hecho este nudo lo vamos a pegar para estar completamente seguros de que esta flor no se va a desarmar cortas el excedente y ahora sí mira esta es divina divina es un pimpollo muy fácil de hacer simplemente cortamos un extremo y dimos vuelta al otro y mirar qué linda flor te queda pero no nos vamos a quedar conformes con esta flor solamente lo que estamos haciendo es mostrarte como dejando volar tu imaginación esta flor se puede transformar en otra completamente diferente le vamos a dar un segundo y le vamos a sacar unas cuantas fotos para que vos después elijas cuál de todas las flores es la que les gusta y seguimos transformando esta flor te acordás cuando cortabas el centro ahora vas a hacer lo mismo vas a hacer cortes dejando aproximadamente dos o tres centímetros varios cortes mira empiezan a aparecer los primeros pétalos esta flor a mí me gustaría dejarla así con los pétalos con el borde cuadrado porque es una flor diferente rústica original te gusta así ya podríamos entonces decir que acá tenemos una flor número 2 la transformación entre la flor número 2 y la número 3 es muy simple ahora vas a ver simplemente lo único que vamos a hacer entre estos dos modelos es cortar el extremo de cada uno de los pétalos es decir redondear las puntas mira ahora te muestro quedó preciosa no ahí esas puntas las vamos a redondear vamos a darle una forma de pétalo un poco más natural redondeando así con mucho cuidado fíjate qué linda textura tiene el lienzo cuando está plastificado en este caso te contamos que si no sabes plastificar la tela para realizar flores tenemos un vídeo te vamos a dejar abajo el link para que lo puedas mirar es un procedimiento súper fácil y ya tenés lista la tela para el armado de flores qué opinas mira un cambio rotundo simplemente le cortamos las puntitas mira cómo cambió la flor es esto que te decimos deja volar tu imaginación con los mismos materiales puedes hacer un montón de flores distintas le sacamos una foto la bautizamos le ponemos flor número 3 y ahora te contamos cómo vamos a hacer la flor número 4 que simplemente es seguir recortando cada vez más mira qué linda que queda junto a esta la flor de la izquierda está hecha en papel y está en lienzo queda muy bien cuando combinamos las dos ahora vas a tomar la tijera y esta vez vas a hacer cortes irregulares ahora yo voy a acercar un poco la cámara para que vos los puedas ver de cerca sin preocuparte en la distancia en la altura si un corte queda igual al otro vas a ir haciendo pequeños cortecitos tajitos fijate ahí te lo voy a mostrar de cerca para que termino con este corte y hacer con la cámara para que veas bien cómo queda ahí apenitas como si estuviera cortando piquitos van a quedar flecos similares a los del interior pero estos no los vamos a enroscar y tienen un tono diferente porque acordate que los del centro los habíamos manchado con café quedan más oscuros los del interior y más claritos los del exterior mira no es hermosa esta flor si te gusta cerrada la puedes dejar así para nosotras nos gusta más un poquito abierta mira vamos a abrirla te la voy a mostrar ya tenemos la flor número 4 y como te habíamos prometido al final del vídeo te íbamos a dar un tip te acordás que teñimos el centro con café bueno nosotros esta flor la vamos a poner en un ramo y tiene que combinar con tonos rosados entonces acá te mostramos cómo hacemos para que ese centro que estaba teñido de color café se tiñe de rosa agua un poco de papel crepe recordá que el papel crepe enseguida se destiñe y decolora el agua y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el café esta vez vamos a sumergir toda la flor se van a ir tiñendo los pétalos y el centro pues no vas a notar ahora una gran diferencia porque esta tela está engomada por ese motivo no absorbe mucho mucho el color pero ahora te vamos a mostrar cómo hacer para lograr que el centro quede más teñido aún mira que sutil esa rosa realmente precioso va cambiando la tonalidad de la flor con un simple detalle fíjate cómo vos podés cambiar si haces con un mismo retazo podés dejar algunas flores amarillas otras flores tostadas y a otras darles más color y ahora mira como si estuviéramos aplicándole rubor vamos con el mismo papel húmedo a darle más color en el centro este tip es realmente fácil de hacer si tienes ganas mira ahí escurrimos un poquito de agua y dejas directamente el agua teñida sobre el pétalo y que la tela la vaya absorbiendo mira mira lo que es esta flor con el sol de frente ahí te muestro cómo se teñó el centro ves quedó bastante rosadito muy fácil de hacer anímate hacelo esta parte quedó bastante teñida si tienes ganas podés dejar los pétalos hacia abiertos también quedan muy muy bien yo le voy a dar un poquito más de color que te parece como queremos combinar esta flor con un ramo que tiene tonos de rosa como te contaba me parece que podría seguir poniéndole un poquito más de rojo mira ahí te muestro lo que voy a hacer voy a abrir los pétalos bien abiertos esta es otra también no te la había contado vos podés dejar la flor así abierta y queda hermosa el centro esta parte la voy a teñir todo lo que pueda mira qué linda que queda así abierta vamos a darle un poco más de color tomo el papel y directamente voy a presionar el papel sobre el centro ahí sí se está teniendo vos podés tomar un papel humedecerlo un poco cambiar de color darle tintes lilas morados el color que a vos te guste estoy enamorada de esta flor no sé si a vos te pasa lo mismo sería genial también poder dejarla así abierta queda bastante original vamos a acomodar los pétalos y listo terminada nuestra flor qué te parece bueno no sé si realmente este proyecto te gustó tanto como nosotros nos parece una flor muy fácil de hacer realmente original y además sumamente económica como siempre te decimos tenés que dejar volar tu creatividad y tu imaginación que puedes hacer cosas realmente bellas te agradecemos por haberte quedado hasta este momento pero no te vayas porque en un ratito más al final del vídeo vas a ver cuál es la próxima flor que te vamos a enseñar a hacer en happy hobby somos Inés y Viviana si todavía no te suscribiste a nuestro canal hacelo qué esperas